un poco su historia, en el deporte también, su actividad, y con Omar tenemos visita. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, para vos, para toda la gente que está del otro lado, bueno, martes de polideportivo y de entrevista, como estamos acostumbrados, y bueno, la tenemos aquí a Luna, a Morini Luna, bueno, buenas tardes y gracias por tu visita. Gracias, chicos, por la invitación. No, un placer, un placer. Bueno, Luna, lo principal y lo que queremos saber, bueno, ¿cuál es tu actualidad deportiva, teniendo en cuenta que, bueno, que estás allí en Estados Unidos? Vas y venís, en realidad. Bueno, pero contanos un poquito cómo venís con todo eso. Bueno, ahora, digamos, estoy en mis vacaciones de verano, que serían allá, pero por el momento sigo en la universidad y jugando al tenis para la universidad, que ahora, por suerte, ya me queda mi último año, que arrancaría ahora en agosto. Bien. Bueno, contanos un poquito tu día a día en la universidad. Además, recordanos qué estás estudiando, cómo son los entrenamientos. Y ahora, por el semestre que arranco en agosto, que vendría a ser como el semestre de otoño allá, es, por lo general, nuestro semestre tranquilo con respecto a torneos, porque no tenemos competencia, digamos, de puntos, por así decirlo, que es la competencia fuerte que nosotros la tenemos en verano. Pero ahora, digamos, yo estoy estudiando negocios internacionales, arranco mi último año, así que ya en mayo del año que viene me recibo. Y los entrenamientos, por lo general, es clases por la mañana, como mucho, hasta las 2, 3 de la tarde. Y ya después de esa hora tenemos lo que son los entrenamientos, y por ahí lo que es parte físico lo coordinamos en la mañana o la tarde, dependiendo, digamos, del horario de todas, porque es también, digamos, el entrenamiento en equipo. Claro, claro. Bueno, el deporte allá en las universidades está integrado a la carrera, ¿no? ¿Es como parte de la carrera tener que hacer deporte o no es así, digamos? No, digamos, no es algo obligatorio. Vos podés hacerlo como no, pero no es algo que te exigen de, de si haces una cosa tenés que hacer la otra. A ver, si estás estudiando, estudiás, pero obviamente que no podés hacer solamente deportes. O sea, el deporte sí o sí con el estudio o solamente el estudio. Exacto. Y las competencias, ¿cómo son? ¿Y qué nivel son las competencias en las que están participando? Y eso depende mucho de las universidades porque tienen como diferentes niveles, digamos, está como nivel 1, o sea, división, le dicen división. División 3, 2 y 1, y también dentro del 1, 2 y 3 hay como distintos niveles. O sea, está como la división 1 mala y la división 1 buena. Claro. Pero yo creo que, digamos, como es un nivel promedio, por así decirlo. No sabría decirlo. Claro, claro, claro. Algo que no sabría decirle. Pero sí, digamos, ese es el nivel que se maneja. Bien, bien. ¿Vos cómo estás con tu nivel, con tu estado físico, con el rendimiento? ¿Cómo te manejas? Yo creo que bien. Porque sos una fanática del entrenamiento, ¿no? Sabemos que hasta cuando estás parada, estás haciendo gimnasio, lo que seas es. Sí, sí, o sea, con eso sí. Ahora, digamos, estuve un poco parada porque ando con un dolor en el brazo que estoy tratando de resolverlo. Pero, digamos, que el último tiempo allá me estuve sintiendo, digamos, bien con mi juego, así que estaba bastante cómoda y contenta con eso. ¿El piso allá? Yo un poco le estuve agarrando la mano. Claro, claro. Sí, ahora después cuando vengo acá por ahí me cuesta un poco más, pero le estuve agarrando un poco más la mano. ¿Todos pisos duros siempre? Sí, ella sí, todo. Lo que jugamos nosotros, sí. Bien. ¿Compañeras? Bien. Por lo general, con la que se está viendo ahora en el video, es con la que suelo jugar dobles. ¿Ella es estadounidense? No, ella es de Grecia. Ah, mira. Sí, ella también. O sea que, al idioma doble todavía, o ella también habla el estadounidense, el inglés. No, bueno, idioma unidad, salvamos el inglés todos juntos juntos. Un poco mejor, un poco peor, pero todo el inglés. De alguna forma nos entendemos, pero ahí nos vamos manejando. Y bueno, por ahora yo estoy jugando con ella de compañera y me imagino que el año que viene también, ellos también están en su último año, así que con respecto a eso vamos a la par con el tema tiempo. Y el campeonato en sí, ¿cómo es? ¿Juegan contra otras universidades? ¿Cómo es esa situación, digamos? Eso, digamos, nosotros tenemos como una liga, como funciona acá, más que todo, una liga. Somos unas siete u ocho equipos, universidades en realidad. Y después jugamos todos contra todos y los cuatro mejores pasan a semi y después se juega semi-final y, digamos, el que lo gana pasa a los regionales. Que, bueno, ahí te vas encontrando con otras universidades que tienen también sus ligas. Es como que hay muchas ligas porque también hay muchas universidades. Claro, claro. ¿Y cuál es la más fuerte o a la ganarle de las universidades? De nuestra liga. Nosotros tenemos Denver, Denver es el que tenemos ahí. Te salió al toque, así que no quiere decir que lo tenés muy presente. No, no, es que esos nos tienen ahí, siempre. Nos hacen renegar. Como lo tienen de hijos, se dice en la jerga. Sí. Pero eso no lo vamos a contar. Para otro día. ¿Y cuáles son las, a ver, en esta liga, en donde juegan ustedes, cuáles son las proyecciones? Digamos, ¿hay posibilidad de decir, bueno, el día de mañana tenemos la posibilidad de entrar a un ranking, de seguir creciendo o tiene un límite ahí, queda ahí? Con eso no es tan así porque es como que nosotros estamos dentro de esa liga porque toda la universidad está en esa liga. Entonces, por ejemplo, este equipo que les nombré Denver, que es con el que nosotros renegamos, es porque tienen un equipo muy bueno que su nivel es superior, o sea, es un nivel para estar en otra categoría, pero no los pasan porque ponenle sus equipos de fútbol americano o soccer, no tienen ese nivel, entonces no pueden avanzar. Y lo mismo con nosotros, en el caso de que nosotros tengamos un nivel superior, tampoco podríamos avanzar porque es como un conjunto. Entonces, toda la universidad junta, no es solo un deporte. Claro, es como que asciende todo el deporte. Claro. Todas las disciplinas ascienden o no? Sí, exacto. O sea, no es que es algo individual. ¿Y se toman esos tres deportes o hay algunos más también? No, no, son todos, digamos, es dependiendo de las universidades porque hay universidades que tienen... ¿Básquet que otra cosa? Sí, que tienen otros deportes, como no, pero no, nosotros en nuestra universidad tenemos atletismo, volei, fútbol americano no tenemos, tenemos soccer, lo que le llaman ellos, bánquer, y hasta ahí no sé si me olvidé de algún otro. Y en lo personal, ¿vos todavía tenés la idea de seguir proyectándote o ya decís, bueno, lo voy a hacer más como un hobby, como algo que me gusta hacer? Y a la par, bueno, está después tu carrera profesional que estás estudiando y que querés buscar, bueno, terminar obviamente. Con respecto a jugar profesional. Exactamente, a eso me refiero. No sé, digamos, ahora estoy como enfocada en terminar, porque me queda ya un año, pero después, no sé, obviamente voy a seguir jugando y probablemente compitiendo, pero algo más tranqui y si no ya usaré la oportunidad que digamos que haya un poco más fácil con el tema de trabajar con el tenis. Así que a lo mejor lo aplico en eso o por ahí allá trabajando es un poco más fácil competir, así que voy a ver, bien. Es muy difícil llegar a ser profesional, ¿no? Es muy difícil con el tema de la plata, es muy caro, es muy caro. Últimamente siempre fue caro, pero bueno, ahora más. Bueno, el otro día, perdón Pablo, pero el otro día escuchaba a un tenista profesional, no recuerdo bien qué me decía, dice, la gente piensa que todos vivimos y somos millonarios. Dice, pero si no estás entre el top 100, 150 del mundo, no vivís el tenis, decía. No, es que ni eso, porque si no, por ahí el nombre es un, creo que es un poco más caro y también difícil entrar dentro de los 100 primeros, pero dentro de los 100 primeros yo creo que podés ir como ahí, digamos, día a día, porque tampoco es que ya sos millonario, o sea, vos tenés que pagar torneos, viajes y no solo cuenta por uno, o sea, también cuenta, tenés que pagarle a tus entrenadores, tenés que pagarle al, en mi caso te quiera llevar al preparador físico. Todo va sumando. Claro, es que no, digamos, yo llegué a un punto que no, no sos, no es solo una persona que vos tenés que... Si querés seguir avanzando, necesitas todo un equipo. Claro, vos necesitas a todo un equipo, entonces tenés que básicamente cubrir a todos, o sea, terminás siendo el sponsor de todo tu equipo, porque tenés que obviamente pagarle sus horas de trabajo, como entrenamiento normal de la semana, más los acompañamientos y después todo, pedaje, comida, etc. Sí, se desmitifica un poco, porque pareciera que la idea es llegar y salvarse, y no, y es el día a día, como decís vos, es laburar y pagar, y si querés más, es más salida de dinero. Claro que sí, no, no. Con el hecho de que te puede ir bien o te puede ir mal, digamos, porque siempre está la cuestión en el medio. Vos ahí vas ganando, respecto a lo que vos vayas avanzando dentro del torneo, vas ganando más plata o menos. O sea, si vos perdés primera ronda, te llevas X cantidad de plata, y después si vas avanzando, vas sumando. Y después, bueno, tenés como, digamos, la suerte, ¿no?, de sponsor o gente que quiera, como, ayudarte. Sí, 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 ni hablar, ni hablar, sumarse en el proyecto. Claro que sí. Exacto. Claro que sí. Los viajes para jugar, ¿son largos? ¿Tenés que recorrer distancia o está todo cerquita allí? No, son largos y cortos, digamos, siempre dependen contra la universidad que nos toque, pero por ahí vamos, nos toca viajar, digamos, en las van, en los traffic, o por ahí nos tocan avión si es muy largo, pero si nos tocan ahí, hay unos, igual ya es todo, todas las distancias largas, o sea, un viaje corto ahí son cuatro horas. Mira vos, sí, sí, son más o menos eso. Pero sí, nos manejamos en eso, digamos. Bien. Y, o sea, por lo que decís, el avión está como muy naturalizado, como medio de transporte, digamos. No, ya es como un colectivo. Claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, ¿y ahora cuándo te estás volviendo? En agosto, ya tengo la vuelta en agosto para arrancar, digamos, el semestre. Bien, bien, bien. Y allá tenés la seguridad de volver y que está tu lugar, que está tu espacio, todo, que está todo normalizado, digamos. Sí, por ahora sí, digamos, nosotros por lo general nos vamos, ahora es como en las vacaciones de verano, que es como las vacaciones largas, es cuando, como si tuvieras que hacer todo de nuevo, el registro, el tema de habitación, porque vos cada año te vas cambiando de habitación y demás, es como que, bueno, lo vas hablando con los entrenadores o la gente que se haga cargo y, digamos, queda. Después ya en las otras vacaciones, que son las vacaciones de invierno, que son las cortas, ya queda todo igual, es como que vos haces todo el proceso y cuenta por un año. Y después, cuando llega mayo, que es que termine el año, vuelves a hacer todo de nuevo. Ah, perfecto. Pero sí, estoy, digamos, arreglando todo el tema de mi habitación y esas cosas, pero ya está bien. Bien, bien, bien. Bueno, no, te saco un poquito del tenis y, bueno, y preguntarte por tu experiencia, porque ya hace varios años que estás yendo y viniendo, venís mucho, te veo que venís bastante enseguida y tenés la cuestión compartida, ¿no? De tu estudio allá, de tu carrera, del deporte, pero también tu familia, aquí, tus amistades y demás, bueno, cómo es toda esta experiencia en distancias tan largas y en tiempos tan diferentes una cosa con la otra, ¿no? Y ahora ya es como un poco más natural, por así decirlo. Al principio costó un montón, yo creo que de mi parte, como me imagino que de mi familia, por suerte puedo volverme seguido, como vos dijiste, porque por ahí no se puede, digamos, el tema de pasajes y esas cosas es bastante caro. Pero bueno, por ahí trato de conseguir algún trabajo o algo que me dé lo mínimo para, digamos, ayudarlo más que todo a mi papá con ese tema que aporta con el tema del pasaje. Pero ya estamos un poco más acostumbrados ahora con esto que estoy viviendo bastante seguido, es como que, bueno, es mentalizarse que me voy unos cuatro meses y después ya vuelvo, a lo mejor. Bueno, ahora es la primera vez que vuelvo, digamos, tanto tiempo, porque antes me venía como un mes y medio y ya es como me tocaba volverme y ahora es como la vez que más tiempo voy a estar, así que la aprovecharé y después ya queda el último año, así que veré que... Creo que desde muy chiquita también fuiste como aplomando eso de las distancias y que la familia también se vaya adaptando, ¿no? No debe haber sido fácil o lo mismo, irse ya de más grande o más difícil, ¿no? Yo creo que vos desde muy chiquita ya te pasabas los fines de semana en los hoteles o esperando partidos y eso fue como amalgamando, ¿no? Sí, a lo mejor fue, digamos, en chiquita fue algo más distinto, digamos, por así decirlo, porque también estaba acompañada por mi papá, siempre me acompañaba a él, así que era como que de otro lado, digamos, porque más que todo viajaba a jugar, después ya me volvía y demás, ahora ya es diferente, digamos, es como estoy estudiando y demás, pero sí, digamos, un poco de chiquito lo tengo, pero bueno, antes estaba siempre acompañado por mi papá, por cierto. Claro, claro, claro. Bueno, ahora te obligan de todos lados a volverte cada vez más rápido, ¿no? Otras exigencias. Hay otras exigencias. Como para ir cerrando, Luna, bueno, por ahí preguntarte, te toca vivir otra realidad allá, venís acá, es muy diferente la vida acá y allá y por todo lo que pasamos acá en Argentina, las crisis y demás. Sí, pero creo que desde lo cultural y desde lo económico, de todo. Bueno, ¿qué reflexión te hace vos, viendo aquello, viendo esto, digamos, qué reflexión tenés sobre esa situación? Mirá, no es como nada en profundo, pero lo que yo puedo ver, digamos, es que por ahí allá es un poco más accesible acceder a las cosas materiales, porque lo material es lo más accesible, como obtener, no sé, un auto, una casa, también, digamos, tienen su funcionamiento con todo el tema de préstamo y ese tipo de cosas, pero, no sé, yo lo encuentro aburrido allá, es como que es otra vida, digamos, la gente es muy individual, ya como acá, digamos, se crian de una forma y con el pensamiento, con tal pensamiento de que tienen que hacer tal cosa y es como, siento que es como todo muy rutinario de la vida allá, digamos, siento que... Que llega el domingo y no hay asado allá. Sí, sí. No hay juntadas. No, no hacen nada, no hacen nada. Pasa que, digamos, su diversión es salir a comer cualquier día, digamos, es como que acá no es llegar el fin de semana y haces algo, allá es un martes y el cumpleaños de alguien y salen a comer como si fuera un sábado. Claro, claro, claro. Es como que cualquier día hacen cualquier cosa y, no sé, no es algo que me atraiga. Ya tenés tu elección hecha entre Argentina y Estados Unidos, por lo menos desde el corazón. Y te agradecemos porque nos identifica. Sí, yo por ahora sí. Hago una comparación, ¿no? Porque de chiquita que le hacemos notas o de que le tratamos de sacar alguna palabra. Y hoy podemos estar hablando dos horas. Qué bueno, qué bueno cómo ha crecido Luna para conceptualizar y contar lo que hace. Felicitaciones en todo eso. Gracias, gracias. Bueno, Luna, simplemente agradecerte nuevamente por este ratito. Te tomás para venir a hablar con nosotros y, bueno, desearte lo mejor como siempre, siempre a predisposición. Sí, sí, sí. Es muy buena de tu parte y, bueno, que la gente de Brisma también sepa un poquito de vos y está bueno. No, no, primero agradecerles de nuevo a ustedes por la invitación y para mí es un gusto, Daniel. Gracias, Luna.